Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando y llorando Me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Vida Quien Vida 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 Vida